En el inicio, quien nos vio primero fue Dios Quien puso su vida y gracia fue Cristo Quien nos acompaña es el Espíritu Santo Nuestra orden es clara, nuestro llamado en fin Pues todo lo que Dios le manda, no respalda Se abren puertas, porque hay obreros dispuestos para la vida Mi voz no se apagará, porque mi adoración es mi alabanza Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y suena los voces de Macor Bolivia El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús Jesús te llama una vez más, toca tu puerta, ábrela ya Y empieza a sanar y limpiar tu corazón Y ahora me cuenta y déjalo en tu corazón Él te quiere preocupar con su gran amor Solo tienes que entregar tu corazón Por una hay fiesta en los cielos Por una hay fiesta en los cielos Voy a cantar y celebrar y celebrar Por una hay fiesta en los cielos Hoy te celebrar y celebrar y celebrar y celebrar y celebrar Por una hay fiesta en los cielos 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 Coge a estar en los cielos Y celebrar y celebrar y celebrar y celebrar y dorme Sí, señor